Muchas gracias por haber estado y ya sabía que esta canción para quién va, para todas las mujeres mexicanas. Muchísimas gracias por haber estado, un beso. Hoy voy a cambiar, voy a revisar bien mis maletas y sacar mis sentimientos. Y rezar bien mis todos, hacer limpieza el anónimo, borrar rencores de antaño y angustias que hubo en mi mente. Para no sufrir por cosas tan pequeñitas, dejarme esa herida. Hoy voy a cambiar, sacar a luz mi coraje y ser siempre yo sin miedo. Bailar y cantar por hábito, y ver que ahora en vez de oscuro desayunar. Mis secretos, dejad de vivir, si no es por mi vida vida, que grita dentro de mí. Hoy voy a cambiar, salir de dentro de mí, no estar en solo corazón. Dejar y parar fracasos, soltar los brazos y libertad que ofrecen el corazón. Por lo menos todos mis defectos, para poderlos cantar por el hecho. Y no por lo menos de un camino de decisiones. Hoy que me llevo también. Devenido al tiempo, si no le entiendo a todas las mujeres sentidas en mi corazón. Con dudas, resolución, defecas en el todo, con amores de zapato. Solo como gaviotas, pero felinas como una león. Tranquila y pacificadora, pero no por tiempo, reverente con la señora feliz, dice. Felicia, goleadora, sonrisa, con la atención, pasos en el todo, con amores de zapato. Porque son las mujeres, todas las mujeres, y todas las mujeres. Que son las mujeres, y todas las mujeres. y a los días que fueron en su pie. ¡Va a la sufrir! 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 ¡Va a la sufrir!